Muy buena gente, soy BAMBJN28 y hoy estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Gadir Siguiendo nuestra memoria de esa serie, ya lo sabéis Vamos a empezar justo donde lo dejamos Están debilitados, creo que no se podría salir No lo sé, la verdad Pero bueno, de todas maneras, está cómodo debilitado Sí, está cómodo debilitado, cuidado aquí, eh Bueno, no sé si irá a curarlos o no Pero bueno, vamos a tirar para adelante Y si morimos, pues oye, es lo que nos ha tocado Vale, en Minaco se vive el envenenamiento Tenemos aquí a Her y a Multipower Vamos a poner a Multipower primero Aunque para revivir siempre podemos dar caramelos Y simplemente, eh... ¿Ponía mi objetivo es envenenarte? Vale, pues he hecho muy bien entonces en ir con Multipower Sí, que no creo que haya puesto eso, la verdad Vale, voy a tirarle cargas tenaces Defensa férrea Vale, vamos a buscar otras opciones mejor Vamos a ir con Her Her vamos a intentar tirar el viento de hielo Sí, ya está Foco resplandor me va a reventar, colega No puede ser Me cago en la puta, tú Vale, no pasa nada, no pasa nada Vamos a ir con Minaco A ver Vamos a intentar matar el de un buen asombro, tú Ya verás Ojo, eh, puede hacerlo He quitado normal Me va a supear este tío A ver, si... No es mala Si me supea este tío En plan, empezamos muriendo Pero ya podemos ir Mejores a... A la siguiente... Al siguiente reto, ¿sabes? Porque estamos muy jodidos ahora mismo En plan, es que no estamos haciendo una mierda Y no... Y vamos a hacer menos Picadura furiosa Se quita un PP Yo creo que ya va a hacer más que... La picadura normal Es que tío, también un puto bronzón, ¿eh? Me han puesto un frente, tío Si me dijese un don nadie Bueno, pero es que me han puesto un bronzón Que es un pesado de los cojones Que se empieza a chetar la defensa Y no hay quien lo puto pare Porque es un pesado Si doy cinco, creo que lo puedo matar No, 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 no lo mato Cuatro Tampoco es tan mal Vale, pero multipower yo... Yo confío en multipower Confío en que multipower ahora se lo cargue Pues... Entonces sí que tenemos que ir a curar Si me deja, claro A ver, cargate naz No va a meter mucho Pero lo suficiente Vale, defensa baja Y... Focor es platnor Vale, no pasa nada Perfecto No hay ningún movimiento Que me pueda chetar yo Y me baja la defensa especial Para el siguiente, tío Y esto es increíble, macho Esto es increíble Vale, vamos a seguir yendo con cargate naz Aunque debería de haberme guardado los pps Tal vez para el siguiente Y a ver qué es el siguiente también Cadabra Cabezazo zen No me matará No me quitará mucho Ok No es muy efectivo Aparte físico Multipower tiene mucha defensa Vale, la carga de naz Sí que la reventamos Y ahora vamos a seguir con ataque rápido No vaya a ser que nos meta algo raro Y nos mate Vale, perfecto Oye, pues cadabro nos ha resultado bastante más fácil Que bronzón Obviamente, la verdad Eh... El puto... No puedo avanzar bien El puto... El puto bronzón aguantó una barbaridad, tío Vale, si veis que Estoy usando un poco más los controles Tengo excusas muy buenas Vale Eh... En mi casa hace un frío de cojones O sea, hace un frío enorme Más o menos lo estoy llevando bien Vale Pero Tengo la mano derecha Tengo un puto guante en esta mano Porque es que si no Te juro que se me congela Y es que es increíble, tío No puedo usarla en mi mano derecha, tío Mirad, o sea Es que tengo aquí La mano izquierda me va bien Pero la derecha Es que, tío Te lo juro Hace un puto frío aquí en Albacete No vengáis en invierno a Albacete nunca, tío Porque Hace unos fríos Es increíble, tío Solo mola Febrero Que es cuando nieve Cuando hay nieve Eso sí que es la polla Por la nieve, claro Bueno, febrero Marzo Bueno, yo qué sé Según el año Según el año Porque esto Ya es tan random, tío Es que el calentamiento global Es una cosa, en verdad Pero bueno No me voy a poner aquí Flo Greta Thunberg Que me vienen a funar Que me viene Andrew Tate A decirme A decirme cosas de su De lo macho que es Y me funa Y ya me busco enemigos así por la cara Vale, vamos a ir A A donde estábamos Que era por aquí arriba Vale Si me acuerdo bien Madre mía, tío Es que vaya frío Es que aquí me cago en la puta Vale Este tío ¿Quién lo podemos sacar? ¿El sacamos a colega? No, vamos a sacar Vamos a seguir cambiando un poquito Vamos a sacar a Asasori Podría cambiar Ahora que lo estoy pensando Podría cambiar a Ruina Por Durán Porque Durán Es una forma regional Y este ya Pues lo hemos tenido, ¿no? Ha tenido su tiempo Skarmory Contra Asasori Vale, perfecto Un counter directo Nos ha venido muy bien esto Este cambio Vamos a cambiarlo por Ger Que, bueno A Ger también le puede Le puede doler El Skarmory Si le mete un Yo que sé Lo que sea, en verdad Vale, vamos a ir con 20 hielo aquí Para bajarle la velocidad Lo ha esquivado Me parece muy acurrate esto, ¿eh? Vale, a ver Con mi hielo Nada, no le hago nada Pues voy a intentar Tirar un canto helado Para quitar el máximo de vida Que pueda Madre mía, tío De verdad Es que no pegan nada Si, ojalá, tío Mira Una cosa buena del altar Bueno Hay muchas, en verdad Del Pokémon altar Me refiero Ojalá estuviese Lo de entrenar Los Eps, tío Te ponen ahí No sé cuántos sacos Creo que Con cuatro sacos Te los subías A top Una estadística Te ponen ahí cuatro sacos Tú le metes ahí A los sacos Y ya está Ya te los haces ¿Sabes? Eso la verdad Es que era la polla, tío Para Para farmear Básicamente Subir de Subías bastante de nivel Eso es verdad Subías bastante de nivel Y subías los EoVs también La verdad es que Eso es una pedazo de idea Lanturn Vale, Lanturn Tenía un tipo más No, Lanturn Tenía estadísticas subidas ¿No? Vale, pues nada De igual Me la he pelado Vamos a ir con Bomba Lodo El chispazo Me puede hacer Mucha pupa Y tan pupa Me ha metido Me ha quitado Cien puntos Ahí de salud Por la cara Tú Vale Envenenamos Nos curamos aquí Pero muy poquito Vale, pues vamos a cambiar Ya sabemos Que nos va a meter Un chispazo ¿Quién puede aguantar Un chispazo aquí? Ruina puede aguantar Un chispazo Porque básicamente No le afecta Así que de puta madre Me han hecho el predict Tío Esto que mierda es Me han hecho el puto predict No sé si hacerle yo también El predict A Aeilo o no Pero Nada Me mata Es increíble tío Me han hecho un puto predict Es increíble Vale, Lanturn Está casi muerto Lo que pasa es que Pues no está muerto Entonces Es una jodienda Vale Creo que con Minaco Voy a ser más rápido que ellos Una bola sombra Vale, perfecto Lo soy Pues entonces lo mato Imagino Perfecto Qué chetado está Lanturn Con las Con las subidas De estadísticas Me cago en la puta Vale, vamos a ir para arriba Altar antiguo Ojo Aquí Aquí se vienen cositas Aquí se vienen cositas Hostia Vale Aquí andas Al final Vinieron más guardias De la cuenta Pero por lo que veo Te has apañado tú por aquí Bueno Vamos a por los malos A ver qué se traen Entre manos esta gente Venga Llegué justo a tiempo Para ver el espectáculo De luces No pienso dejar Que os interpongáis En el camino De mi cliente ¿Cómo? ¿Uno contra dos? El parada Ojo El que la tiene parada Nene Madre mía Leader mafia El parada Saca a Big Tribble Yo a Sasori Vale Es buen matchup Es buen matchup Poca broma Vamos a ir con picadura Llevé hojas Si no me va a quitar Una mierda Y encima Le baja El ataque especial Vale Vamos a intentar Quitarle Vaya Si tiene Que eso está muy bien Bueno No metemos tanto En verdad Claro Este es que es Veneno también ¿No? Vale Llevé hojas Cada vez me va a quitar Menos Eso está muy bien Y yo cada vez Le voy a quitar Bueno No le voy a quitar más Pero le voy a pegar Le voy a pegar Digamos que constante A lo mejor me puedo tirar Un errosque Para intentar pegar más Vale De hecho creo que lo voy a hacer Llevé hojas ¿Lo va a fallar este? Nada El Big Tribble este No tiene nada que hacer Contra mí Ahora mismo Solo me puede tirar Llevé hojas Y tiene muy bajado El ataque especial Pero bueno Lo bueno es Intentar Vale Puña nociva Me tira El puña nociva Me quita más Que el Llevé hojas Ahora mismo Yo creo que lo mato Con el puña nociva este No, no lo mato Vale Pues voy a ir Con picadura furiosa Restaurar todo Vale A ver Mientras se lo tira aquí Mientras se potea aquí No se potea luego En Al final del combate Que esté ahí ya Todo Todo que Que no puedo No puedo Vamos No puedo fallar un milímetro Vale Sigue con su puña nociva Nosotros vamos a ir Con nuestro puño nociva Que quita bastante más Y lo vamos a dejar Un puto toque Tío Que pena La verdad que Poco a poco Me ha estado Desgastando bastante En verdad O sea El pobre Sasori Y el siguiente Seguramente Si lo puedo cambiar Mejor A ver Persian Vale Persian Bueno Persian Es que Sasori También es bueno Contra Persian Tío Vale Vamos a intentar Una picadura Joya de luz Me revienta Me revienta Vale En Meowth Este tiene Pinta de siniestro También Así que vamos a sacar A Minako Y vamos a ir con Rayo Lunar Carantoña Vale No me mata Creo Y rayo lunar Ah pues no Me quita mucho Rayo Lunar Vale Tenemos que ir igualmente Con rayo lunar Es más rápido que nosotros Tío Eso es una putada Vamos a cambiar Vamos a cambiar A A multipower Que creo que Puedo aguantar un Carantoña Fácil Vamos Sobradísimo 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 Lo aguanta Y vamos a ir con ataque rápido Yo creo que lo matamos Perfectísimo Perfectísimo Qué bien jugado Qué bien jugado Tío Vale Minako 41 Mismo destino No No me No me mola O sí No 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 Toxicroak Vale Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este A base de cargas Tenaces Aunque no quite Uy Sí le quito Sí le quito Sí A base de cargas Desquite Aquí me puede perder Muy buena Toña Con encima un crítico Pues estoy jodido Estoy jodido Porque el agua No le afecta A este pavo Vale A ver Este es lucha A ver el rayo lunar ¿Es un por cuatro Rayo lunar? No Yo creo que sí Yo creo que sí A ver Este va a tener la habilidad De que se va a curar Eso sí Me tengo que curar yo también A ver ¿Dónde están aquí? Medicinas Hiperpoción Tengo una hiperpoción Vale Este va a tener la habilidad De que se cura con el agua Eso es una putada Vamos a tener que tirar energibolas O cosas así Coña nociva No me va a quitar nada No es muy efectivo Pero me Yo creo que me va a quitar menos La verdad Vamos a ir con energibolas Porque es lo único Que le puedo meter seguramente Porque Lo que he dicho Va a tener seguramente La habilidad esta De De que se cure con el agua ¿No? No se curará Este sí que no se curará ¿Vale? Y somos más rápidos Encima O sea que es un turnito Así de Lodo negro Que nos podemos curar De puta madre De puta madre No se lo digo ¿Vale? Y colega Al que le pongan enfrente Él se lo carga Bastiodon Me lo cargo Vamos Está muertísimo Chaval Venga De dos aguas mugrosas Vale Poder pasado No nos va a matar Ni coña Es imposible que nos mate Si le sube la stat Cuidado Vale Vaya cidra Pues nada Se cura Pero él a la vez No se va a curar Por lo que Muertísimo Pues ya está Creo que ya está ¿No? Vale Bastante hecho ya Sí Bastante La verdad es que Me ha fusibleo bien Ya es tarde Habéis llegado tarde Como siempre hacéis Los líderes de Hinaos de Cadiz Son unos mindundis Toma Por la puta cara Nene Se ha caído eso Levántate Renace Obedece al orbe magma Groudon ¿Va a salir Groudon aquí? No me jodas Me esperaba muchas cosas Pero el orbe magma Groudon Bienvenido de vuelta Groudon Yo soy Hans Y soy quien te controla Gracias al orbe magma Hostión Una vez que Groudon Despierta Se vuelve imparable Os voy a hacer Una demostración de su poder Groudon Destruyelos Hostia tú A ver Realmente Colegas Colegas se lo baja Estoy seguro 100% de que Colegas se lo baja Un agua mugrosa Final Final de la batalla Casi El siguiente sí A no ser que me mata Un Tierra Viva Triturar Nada Nada Fuera Dos aguas mugrosas Me sobran Con dos aguas mugrosas Venga Hitran Fuera Toma por culo Venga No creas No creas que ha ganado La asistencia de Hitran Es enorme Ni los Pokémon Más fuerte Pueden tumbarlo Con facilidad Ahora mismo Solo estorbáis Hitran Hunde esta cueva Y enterralos a todos Colega Pero que tú también Estás en la cueva ¿Sabes? Estarás orgulloso Casi Casi morimos aquí No sé cómo se te ocurre Ayudar a este charado No sabemos cómo de poderosos Es ese Hitran Has sido derrotado Y aún así Has sido capaz de resistir E irse de rositas Pero tú Estás detenido Y vas a pagar condena Por lo que has hecho Y por el peligro Que corre Gaudir Bueno Todo el archipiélago de Ir Y el de venir También Corre peligro Peligro Último gimnasio ya Es que Es que Se dice Se dice muy pronto Pero se tarda mucho Se tarda muchísimo Eh No sé por dónde estoy yendo Eso también es verdad Por Por ¿Qué? ¿Este sitio es Con una pokeball? ¿Ves? Ese es quien necesita un vuelo Urgentemente Necesito en el puto Spearow Y como soy gilipollas Ya Ya lo Ya lo digo yo Que El gilipollas soy yo No lo capturo Porque Soy un vago Tío Soy un puto vago Pero bueno A ver ¿Dónde está Ciudad de Algeciras En el mapa? Vale Ahí hay un mapa Eh No 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 Por favor Déjame en paz ya Ya me has curado Pesado Vale Eh Estamos en Facinas ¿No? Algeciras Que en Algeciras Que en Algeciras Hemos asustado ya Tarifa Vale Vamos a sacar al Vamos a sacar al Estarabia Espero que no tener que hacer un Vale, vale Mover, mover Lo que vamos a hacer Va a ser Venga Vamos a probar Tío Vamos a probar al Durant Este Y aquí Lo comemos por Her Y ya está Simplemente un episodio Bueno, un episodio no Bastante más en verdad Yo creo Pero Eso Simplemente para testear Tío Para decir Mira, pues Aquí está ¿No? Aquí está este pavo Este waje Este wajín Y Y eso Testear un poquito Tío Venga Vamos a Eh Vale Aquí Uy Uy Vale Perfecto Movemos Los pokémons Los pokémonsillos Y aquí Metemos Vale Perfecto Estarabia Ok Y ahora vamos a Ya Definitivamente El último gimnasio Tío, de verdad Es que tengo ganas De postgame Ya, tengo ganas De postgame De un Postgame De un De un Fangame Que yo creo que es lo que más se caracteriza Este Este fangame Puede ser, ¿no? Postgame Porque Dicen que Como que es la polla Es muy bueno Así que vamos a ir ya ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué coño está el gimnasio, tío? ¿Ves? Ya, ya Es que yo A mí me pones un mapa grande Y yo no sé por dónde tirar Yo no sé por dónde coño tirar Aquí Tenemos que ir a la universidad ahora, chicos Tenemos que ir a la universidad Venga Vamos a la universidad A estudiar Vamos a la clase de economía Vamos a la clase de economía Que llevamos tarde Que nos van a explicar hoy Lo que es la macroeconomía Y la microeconomía Este se ha ido cada día peor Joder Vale, vamos a la planta 1 Que nos van a explicar La clase de economía Que vamos a llegar tarde Nuevo software Vale Interesante, ¿no? Está bien Hay que tener la llamada Nunca se ve dónde se puede necesitar La presenta de un líder de gimnasio Hay que estar atento A todas las cámaras A ver Nunca se ve cuándo se puede colar Algún valeante Pues me acabo de colar yo Por la puta cara, ¿eh? En verdad Y yo la pela Ya Ya soy de confianza aquí Ya Yo mínimo estoy Estoy Permitido Coger unos cuantos folios De la impresora No me van a decir nada Ya estoy, vamos Más que seguro Vale Vale A la cazan A la cazan con poder chicos O sea que explotáis Pokémon, ¿no? Vale Muy bien Muy digno de una universidad Sí, señor Venga Eh, hola Toma asiento Nada, empezamos Pero no hay No hay momento de entrar Después de la presidenta ¿Por qué no? Toma asiento aquí a mi lado ¿Y si no quiero? Ah, pues vale Pues tengo que querer Porque si no Si no una mierda Señora presidenta Terry está haciendo un estudio De la excavación en la sierra De Fates Junto a Chappie Por lo que no vendrá Marca notificado Que está limpiando los escombros Tirados a su río Sacro está ocupado Con la ceremonia de santuario de luz Y Dux No ha acudido y tampoco ha avisado Así que no asistirá Como hace siempre La hostia Pues sí que habían convocado Para esta reunión, ¿eh? Sí que ha fallado la gente Vale Entonces vamos a ir empezando con esto Buenas a todos Como siempre Me alegra veros A casi todos aquí Para quien no los conozcan Ellos dos son BJA y Rowlet Aspirante a la liga Pokémon Investigador Pokémon Respectivamente Nos van a ser de ayuda Con el problema Que tenemos ahora mismo Os cuento Cuento con todos vosotros Para que podamos resolver El problema Que se nos viene encima Hans Un ex militar De nuestra vecina Islas de Samir Gracias a la ayuda De la organización parada Ha logrado despertar Un poderoso Pokémon La criatura se llama Hitran Según los informes De otras Pokédex No se trata De una especie cualquiera Hitran cuenta Con la capacidad De hacer evolucionar El magma a la superficie Y crear fenómenos Volcánicos De hecho Se piensa Que el Hitran Que ha sido despertado Fue el poderoso Pokémon Que en antaño Destruyó el antiguo pueblo Bolonia Se cagó un pudo pueblo El chaval ese Con todo esto explicado Cuento con vosotros Para detener a ese loco Que anda suelto Shabby y Terry Ya andan buscando La forma de conseguir Adormir a Hitran En cuanto a Lara Esta llegará En unos días De su viaje a Kalos Así que podemos contar Con ella Muchas gracias A todos por asistir Ya podéis volver A vuestros puestos Vale Perfecto Con que Hitran Iré a ver a mi tío A ver que sabe De ese Pokémon Y tú Que vas a hacer ahora Supongo Irás ya por Lien Así que muchos ánimos Nos vemos Ojo eh Se puede venir Una pelea Dura Contra Hitran Eso me mola La reunión ya ha concluido Puede irse No me dicen nadie No me dicen Muchas gracias por venir No 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 La reunión ya ha terminado Trata por culo Sabía que estarías ahí dentro He hecho bien En venir con Delphi Si Le han llamado Para la reunión Seguro por su potencial En los competentes Pokémon Dave ahora es mi maestro Me está ayudando a mejorar Como entrenador Pokémon Orange acudió a mi Antes de enfrentarse a Sacro Tiene un gran potencial Que puede llegar a sentir Pero hay que despertarlo Con la meditación Y el ambiente de paz En la isla Wingu La he mejorado un montón Más tarde Se afectará Duke Si seguro le da una buena Vamos No es para tanto Cuando tengas las 8 medallas Te mostraré lo mucho Que hemos mejorado yo y mi equipo No tengo tiempo que perder Quedamos en la puerta De la Liga Pokémon Joder Este tío Ya va Va a saco ¿Qué hablamos de ir Con una postura tranquila? No Si Tranquilísima El más tranqui del barrio Nene Me ha retado una pelea ya Cuando esté en la puta calle Victoria O sea que Fíjate Retranca Vale Pues vamos a salir chicos Vamos a salir Eh Ah vale Es que Me he ido a la planta 1 ¿No? En vez de irme a la planta baja Me he ido a la planta 1 Porque soy un bellaco Soy demasiado bellaco Lambato Vale Vamos a salir aquí Ok Estamos aquí Y aquí vamos a dejar el episodio Un momento Creo que en este sí que podré ir a por el Spearow No lo sé No quiero aprovechar nada Pero puede ser que vaya por el Spearow Así que nada chicos Si os ha gustado este episodio Un licazo a tope Y ya Nos vemos en el siguiente Con la mano del guante Una más Chao 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 Chao